Hola a todos, vamos a continuar con las clases de dinámica clásica, este curso de posgrado acerca de la mecánica vectorial, mecánica clásica, la energía de análoga, etc. Entonces hoy vamos a empezar con la segunda clase que vamos a tener, vamos a lidiar con fuerzas centrales. Si se acuerdan la clase anterior, la de la semana pasada, hicimos toda una descripción súper rápida sobre un poco de mecánica vectorial, en el sentido de que nuestro interés principal es entender y utilizar las relaciones que nos entregan los vectores para poder describir la mecánica, ya sea la parte cinemática, pero también la parte de mecánica, y para eso vimos las leyes de Newton, las leyes de Newton que lo dan las ecuaciones de movimiento que se obtienen desde la mecánica newtoniana. También vimos un poco sobre la ley de conservación y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir, por ejemplo, en el caso de fuerzas conservativas tenemos la conservación de la energía mecánica en total. Si tenemos fuerzas, las cuales, si le hacemos producto cruz a través de un brazo y notadas que la apareción de momento angular es cero, vamos a tener conservación de momento angular. Si tenemos fuerzas que nos afecten el cambio de momento, o sea que cuando no hay fuerza externa, vamos a tener también conservación de momento lineal. Entonces hoy nos vamos a centrar en un caso específico de fuerzas, que son las fuerzas centrales. Las fuerzas centrales, como el nombre un poco ya lo pueden intuir, son fuerzas que van a apuntar hacia un punto fijo del espacio. Por ejemplo, la Tierra siente una fuerza central que viene desde el Sol, al ser el objeto masivo más grande. Claramente esa fuerza central que viene desde el punto donde está el Sol, no es perfecto porque están las perturbaciones del otro planeta, etc. Pero en primera aproximación, a la Tierra le interesa solamente donde se encuentra el Sol, que va a ser de donde la fuerza de gravedad hacia donde apunta la Tierra al realizar una órbita. Pero las fuerzas centrales no solamente son tan relacionadas con la fuerza de gravedad, también las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas electrostáticas. Es una forma de fuerza central, también el caso de un resorte que está amarrado entre una masa y un resorte. O sea, el típico problema que tal vez pueden tener en un laboratorio de clase. O sea, tienen un resorte donde aquí tienen un clavito, y aquí tienen un resorte que está amarrado con una masita. Y la masita al mover solamente va a sentir, independiente de donde se encuentre este resorte, por ejemplo, el resorte se movió acá, por el movimiento. El resorte solamente, perdón, la masa solamente va a sentir una fuerza que lo tira o lo aleja, dependiendo si está en el largo natural o no, del resorte, en la dirección que conecta entre el clavo y el objeto. Lo mismo puede ser si tenemos una mesa, y la mesa tiene un hoyito, y nosotros tenemos un hilito, y aquí tenemos un objeto que lo podemos hacer girar. Aquí también va a existir una fuerza central, en el sentido que va a estar apuntando a ese punto, donde se está generando la tensión. Entonces, digamos que las fuerzas centrales no son una cosa tan orientada solamente a órbitas relacionadas con fuerza de gravedad, pero también pueden aparecer en otros contextos. De hecho, muchas de las ideas que están detrás de las fuerzas centrales es el hecho de que el agente que produce la fuerza es otro objeto que está en el sistema. En el sentido que los objetos sienten las fuerzas centrales solamente porque las fuerzas emanan de cada uno de los objetos que están en el sistema. Lo que puede pasar con partículas y cosas así. Entonces, en este caso, una fuerza central, desde el punto de vista vectorial, lo vamos a escribir primero en el caso simplificado de que nuestro origen es el origen de la fuerza. Es decir, hacia dónde van a apuntar las fuerzas o desde dónde van a emanar las fuerzas. Va a depender simplemente del signo que tenga la fuerza, el signo en la dirección. Entonces, por ejemplo, la fuerza vectorial va a depender del vector posición, desde donde queremos ver, evaluar el valor de la fuerza. Y en este caso, se va a poder dividir en una función escalar, o sea, una función simplemente que depende de la distancia, multiplicando al vector unitario y retongo. O sea, básicamente nos está diciendo que no importa dónde yo me ubique, la fuerza va a estar en la dirección de retongo. Y como se sabe, en el retongo apunta en cualquiera de los... Justo ahí, Nicolás movió la mesa y se activó la... Cambiamos la... No, no fuimos. Fue una vibración pequeñita que hizo que saltara y se pasó a la siguiente diapositiva. Pero bueno, independiente. ¿Qué cosas tienen de importante las fuerzas centrales? El hecho es que si nosotros calculamos el torque que se genera en el origen, ya que ahora estamos entrando no solamente en el origen del sistema coordenado, como punto donde emana la fuerza, Si calculamos el torque, que va a ser el brazo producto cruz en la fuerza, lo que vamos a obtener es que nos va a dar, al ser la fuerza y el brazo paralelos o antiparalelos, nos va a dar que el torque total va a ser igual a 0 y por lo tanto, como sabemos que el torque está relacionado con el cambio en el tiempo del momento angular, nos está indicando que el momento angular va a ser un vector que es constante en el sistema. Entonces, una de las gracias que va a tener las fuerzas centrales es que por solo el hecho de ser central, ya nos está asegurando que el momento angular es una cantidad conservada en el movimiento que uno va a poder estudiar. Muy bien, entonces, ¿Qué además de las fuerzas centrales podemos obtener? Aparte de la conservación de momentum, el hecho que al tener definido el momentum lineal, momento angular, perdón, como una constante de movimiento, como un vector que es constante, nos va a definir, uno va a poder hablar de que el movimiento del objeto va a ser planar. ¿Qué quiere decir que sea planar? Que solamente es un movimiento que va a estar en un mismo plano de... Solamente el movimiento del objeto va a estar confinado en un plano. Y ese plano está definido por el mismo momento angular. O sea, cuando uno... A veces uno puede imaginar que si tengo una fuerza central, me imagino que la fuerza central es atractiva, entonces es el punto donde emanan las fuerzas centrales. Y quizá uno podría pensar que el movimiento podría... Ya que es central, no tengo por qué vivir en un plano, tal vez mi movimiento podría hacer una cosa así, que hace... Imagínense que esto está en una esferita. Una esferita y simplemente se está moviendo por sobre la esfera. Entonces, en ese sentido, el hecho de que exista la conservación de momentum angular nos va a indicar de que va a existir una dirección en la cual todo movimiento va a ser perpendicular a ese vector. Como se define un plano, básicamente. Necesitamos el vector normal del plano y todo lo que viva en ese plano va a ser donde se va a ubicar o vamos a poder encontrar objetos. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto? Básicamente tenemos que calcular el momento angular, que va a ser el brazo producto cruz, el momentum que lleva la partícula, el objeto. Y nos vamos a dar cuenta que si sobre el momento angular calculamos el producto punto, o es decir, la proyección entre momento angular y momento lineal, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener una cosa que es P.R.Cruz.P. Y esta cantidad, utilizando lo que se conoce como el producto escalar triple de vectores, o en algunas partes que le llaman también la regla del chanchito, que significa que yo puedo hacer permutaciones cíclicas entre mis tres vectores. Yo tengo el vector A, B, C, donde tengo producto punto, producto cruz. Yo puedo hacer permutaciones cíclicas sin alterar el signo ni nada, y va a ser una igualdad. Entonces, en este caso, este P, este momento lineal que está acá, lo puedo mandar al final, reemplazarlo con SP. El P que estaba acá, salta donde está el R, y el R salta al inicio. Lo que vamos a obtener es que, básicamente, el producto punto entre P.L va a ser igual al producto punto entre R con el producto punto entre R con el resultado de P.Cruz.P. Y como bien sabemos, el producto cruz entre dos vectores, cuando estos dos vectores son iguales, es idénticamente cero. Entonces, esto ya nos está indicando que, por un lado, el momento lineal, el momento angular, que va a ser un vector, va a ser siempre, perpendicular al momentum lineal. Lo que nos va a definir, y aparte, ya sabemos que el R también, va a ser perpendicular. Entonces, lo que nos va a estar definiendo, es que básicamente existe un plano, donde en ese plano, va a existir, el movimiento del objeto, que va a estar, siendo afectado, por la fuerza central. Bien, entonces, el escenario donde nos vamos a encontrar, básicamente va a ser, de este estilo. Vamos a tener el momento angular, apuntando en el eje Z, porque ahora vamos a poder definir, sistemas coordenados, utilizando la particularidad, de que el momento angular, es, perpendicular, al plano de movimiento. Entonces, vamos a decir, que nuestro momento angular, va a ser proporcional al eje Z. y, vamos a tener la libertad, de poder fijar, las direcciones, y tongo, y j tongo, o las coordenadas, relacionadas con la dirección, x e y, de tal manera que, para mantener la orientación, del movimiento, al tener el momento angular, apuntando en el eje Z, nuestro objeto, siempre se va a mover, en esta dirección. Ya que, si invirtiésemos, la dirección del momento, nuestro eje Z, nuestro L, que define el eje Z, apuntaría para abajo, y tendríamos que haber vuelto, todo el sistema coordenado. Siempre utilizando, la convención de que, y tongo, cruz, j tongo, es igual que a tongo, y todas las permutaciones cíclicas, lo que nos define bien, la orientación, de la base coordenada. Bien, entonces, aparte, de que, simplemente por estar, en una fuerza central, ya podemos definir, el plano, donde va a ocurrir, todo el movimiento, y nos podemos, en cierta manera, olvidar, de que estamos, en un espacio, en tres dimensiones, simplemente nos interesa, el movimiento en el plano, vamos a poder definir, ciertas, variables cinemáticas, de las posibles trayectorias, que va a tener el sistema. Entonces, en este caso, como ahora, ya no nos interesa, qué pasa con el eje z, aunque pueden pensar, que la dirección, de que a tongo, está hacia arriba, hacia la pantalla, del computador, vamos a, definir, en el sistema, polar, vamos a poder definir, la posición, la velocidad, y la aceleración, de distintas formas. O sea, que vamos a tener, por un lado, un sistema, fijo, que va a ser, las coordenadas cartesianas, las cuales, los vectores unitarios, no evolucionan, en el tiempo, mientras que, en el sistema polar, o cilíndrico, en este caso, ya que, si consideramos, que tenemos el catongo, la evolución, de los vectores unitarios, e intrínseca, al, a la definición, de la base, cilíndrica. Ya. Entonces, en ese sentido, no sé si, se acordarán, si no se acordarán, tal vez, una definición rápida, o sea, en el sentido de que, al tener que el vector posición, siempre va a estar apuntando, donde se encuentre el objeto, o sea, si usted tiene un objeto que está aquí, el vector R, y nosotros vamos a tener, el vector R unitario, cualquier movimiento, vamos a poder separar, sus movimientos, ya sea que, nuestra partícula, se pueda alejar, o acercar, que eso va a estar relacionado, a que si calculamos su velocidad, va a estar relacionado, cuánto es la tasa de cambio, de la distancia, entre origen, y objeto, y también, a los posibles movimientos, que puedan tener, en las direcciones perpendiculares, al vector, el retongo, donde en este caso, nos tenemos que acordar, que el vector R, también va a evolucionar, el tiempo, debido a que, siempre va a estar apuntando, hacia donde se encuentre el objeto, y eso es lo que ustedes ya, más o menos, se acordarán, de los cursos de antes, que eso, básicamente, el retongo, está dado por, zeta punto, zeta tono, que de otra forma, más adelante, la próxima clase, o la clase, subsiguiente, vamos a definir, que vamos a descubrir, que estas cosas, ese movimiento, es básicamente, lo podemos describir, como un omega cruz, R, debido a la naturaleza, de los vectores relacionados, una forma, de hacer la derivada, de forma dura, como uno aprende, en los primeros cursos, diciendo, bueno, si X igual a R, coseno teta, Y igual a R, seno teta, y hacer X punto, Y punto, para después hacer, las composiciones correspondientes, y encontrar, básicamente, esto que está acá, de la otra manera, va a ser, con notación vectoral, va a ser mucho más rápido, y eficiente, encontrar ese tipo, de relaciones, entonces, si uno se acuerda, la cinemática, tenemos que el vector posición, lo podríamos descomponer, en las coordenadas cartesianas, en el sistema cartesiano, o simplemente, como el vector posición, apuntando la dirección de retongo, la velocidad, va a estar relacionado, con, como cambian las posiciones, vertical y horizontal, en el tiempo, pero en coordenadas polares, tenemos que incluir, que hay, una velocidad, de acercamiento, o alejamiento, en la distancia, hacia el origen, y también, velocidades, que son, tangenciales, o, en este caso, que se mueven, las direcciones, perpendiculares, al vector radio, que están relacionados, con, la dirección, de tatongo, la aceleración, a su vez, es volver a ser, la derivada, en función del tiempo, la segunda derivada, del sistema cartesiano, es súper fácil, porque cada coordenada, independiente de la otra, y aparte, los vectores unitarios, no evolucionan, en el tiempo, mientras que en polares, siempre va a ser, R dos puntos, menos R, theta punto cuadrado, etcétera, 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 que es el resultado, de volver a derivar, lo que estaba arriba, muy bien, entonces, aquí es cuando, bueno, para, hacer, de forma, rápida, cuando ustedes, si se acuerdan, uno puede definir, que R tengo punto, es R, theta, theta punto, eso que está ahí, pero eso, es exactamente definir, omega, cruz, R, tongo, y lo mismo, que theta, tongo, punto, igual, omega, cruz, theta, de forma directa, o sea, esto va a salir, más adelante, cuando veamos, sólido rígido, o vectores relativos, estas relaciones, van a salir, súper rápidas, pero, no estoy aquí, para adelantarle, los detalles, del cálculo, de las próximas semanas, pero, para que, más o menos, vayan, conscientizando, que, cuando uno describe, la mecánica, en forma vectorial, muchas de las expresiones, que antes eran, mucho cálculo, mucha simplificación, etcétera, 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 se reducen a expresiones, que se repiten, en varios contextos, y que son independientes, de la base, porque, que la anotación vectorial, tiene esa gracia, bueno, entonces, volviendo a nuestro sistema, estamos viendo, que vamos a considerar, solamente el movimiento, en el plano, entonces, como ya sabemos, cómo podemos describir, el vector posición, el vector r, y también, el vector velocidad, podemos calcular, in situ, lo que sería, el vector, momento angular, y el vector, momento angular, básicamente, lo calculamos, como, r cruz p, en este caso, sería, r retongo, producto cruz, m, v tongo, v vector, perdón, velocidad vector, y este, en este caso, si, lo hacemos súper rapidito, al ser, r, r tongo, producto cruz, m, v tongo, o sea, el vector velocidad, esto ya tenemos, el m r, tranquilo, y tenemos el vector r, cruz, b, y el vector velocidad, si se acuerdan, tiene dos componentes, vector velocidad, que tiene la componente, r, r tongo, más, r, theta tongo, o sea, theta punto, theta tongo, y, si nos acordamos del producto cruz, el producto cruz, este nos va a dar cero, entonces, lo único que nos interesa, es este término, y r cruz theta, recuerden que, las reglas de los, bases ortogonales, r cruz theta, nos va a dar, catongo, y todas las permutaciones cíclicas, nos van a dar, todas las combinaciones, lo mismo que en el, plano, cartesiano, tenemos eso, y lo mismo va a ser, si eventualmente, trabajamos en coordenadas, polares, o sea, esféricas, r, fi, si no me equivoco, nos va a dar theta, y así, todas las permutaciones, etc, etc, la gracia, de los sistemas, coordenados, ortogonales, que están bien, normalizados, entonces, en este caso, ya vemos directo, que lo único que interesa, es r, y theta, entonces, aquí tenemos, mr cuadrado, por, theta punto, y como está, si en este caso, en las esféricas, fi es el ángulo, así, mutal, si, digamos, fi, va, fi, y theta, el que está, theta, el que está asociado al eje z, y fi, el que está en el plano x, es que como lo cambian, cada cinco minutos, o sea, no es matemático, ¿sabe el cálculo? si, por eso, es que como lo cambian, y después lo cambian, y después tienen que a otro lugar, y la persona, por eso, eso podría ser perfectamente menos, no, pero la cosa es que siempre, o sea, si uno quiere ser consistente, con la notación, y vas a usar el producto cruz, tienes que mantener la notación, de que el producto cruz, tiene una orientación, es que eso, bueno, eso también es un problema, por ejemplo, en muchos libros de ingeniería, les da por cambiarte el eje, la orientación de los ejes, porque después no se preocupan, de los vectores, ellos están calculando relaciones, con trigonometría, entonces, importante, si vas a hacer un cálculo, implica vectores, tienes que usar una buena definición, de base, y eso es mucho más rápido, que empezar a hacer la trigonometría, y todas las otras cosas, que muchas veces, para resolver un ejercicio, la gente empieza, a inventarse cantidades, para hacer un triangulito, y después de derivar el triangulito, los ángulos, y termina con unas expresiones gigantes, en cálculo vectorial, o sea, en mecánica vectorial, esas expresiones gigantes, desaparecen, porque usan los vectores, como para reducir la expresión, pero bueno, volviendo al tema, tenemos que, entonces, la magnitud, de nuestro momento angular, va a ser la masa, por el radio al cuadrado, o por el brazo al cuadrado, en este caso, la distancia al origen, por zeta punto, que eso es lo que ya, más o menos, pueden intuir, esta relación, al ser, una cantidad constante, porque una de las cosas, que implica las fuerzas, centrales, es que, la magnitud, y la dirección del vector, son constantes de movimiento, va a implicar, que esta cantidad, que está acá, va a estar muy relacionada, con, el área, si lo pensamos, que lo queremos ver, de una forma geométrica, para obtener, una de las leyes, de Kepler, que el objeto, recorre la misma área, en tiempo, en tiempo igual, etcétera, etcétera, como era la definición, nos vamos a dar cuenta, que la definición, de momento angular, es completamente, compatible, con, el caso, donde, tenga, no es que tenemos, L, M, R, cuadrado, theta punto, recuerden que, theta punto, es básicamente, de theta, sobre t, sobre dt, y eso implica, que, si yo tengo una partícula, que está en un movimiento, debido a una fuerza central, y describe, una pequeña distancia, se desplaza, una pequeña distancia, de aquí tenemos el origen, lo que vamos a tener aquí, es básicamente, ese es el vector, R, en un cierto tiempo, y después de un cierto tiempo, vamos a tener el vector, R, en el tiempo, t, más dt, y la distancia, que ha recorrido, va a estar relacionada, con, r, dt, entonces, si calculamos, el área de este objeto, básicamente, nos damos cuenta, de que el área, de este objeto, va a estar, o el diferencial de área, ya que va a ser un área chiquitita, o con un tiempo pequeñito, va a estar relacionado, con un medio, la base, la base por la altura, o la altura por la base, como lo quieran ver, de R, dt, y eso básicamente, nos está diciendo, que, el área, va a estar, es un medio, de R cuadrado, de teta, y si incluimos, la derivada, en función del tiempo, tenemos que, la variación de área, de teta, es, un medio, R, por el teta punto, y el teta punto, es lo que tenemos, exactamente, dentro de la definición, básicamente, el área, a excepción de la masa, que está acá, esto que está acá, es el diferencial de área, o sea, la variación del área, en función del tiempo, lo que nos está indicando, que, si el momento angular, es una constante de movimiento, y la masa, también es una constante, ya que estamos suponiendo, que el objeto, no pierde masa, lo que estamos obteniendo, es una de las leyes de Kepler, que nos dice, que, la tasa de cambio del área, o el área barrida, va a ser constante, entre dos intervalos de tiempo, que es una de las leyes de Kepler, simplemente, aquí estamos, viendo algunas cosas, que, que a veces, ya se ven en otros cursos, simplemente, para darnos cuenta, de que, estamos viendo la misma mecánica, la vamos a ver más complicada, con más, con conceptos un poquito más elevados, que en otros cursos, pero sigue siendo la misma mecánica, de toda la vida, bien, ahora bien, cuando, tomamos en consideración, nos vamos a un tiempo, a un nivel un poquito más, más directo, porque hasta acá, esto vale para cualquier fuerza, conservativa, no conservativa, mientras sea central, esto más o menos funciona, ahora, si nos vamos al caso, más simplificado aún, donde nuestra fuerza, es una fuerza conservativa, que, si se acuerdan del ejercicio, implica que, nuestra fuerza, la podemos escribir como un gradiente, o en este caso, como una fuerza central, simplemente va a depender, de la derivada, en la dirección radial, vamos a obtener, que, bueno, nuestra fuerza, ahora que era nuestra función escalar, f, evaluada en la distancia, va a ser simplemente, donde ese f, va a corresponder, a menos la derivada, en función del radio, del, potencial, de la energía potencial, del sistema, eso va a implicar, que al ser una fuerza conservativa, y si nos acordamos, de, el principio, general de mecánica, que teníamos, cuando calculábamos las fuerzas, y que nos damos cuenta, que las fuerzas, debidas a fuerzas conservativas, son básicamente, variaciones, de la energía potencial, y que la energía cinética, y que la fuerza, también implicaba, variaciones de la energía cinética, teníamos que, la energía total mecánica, del sistema, que es la suma, de la energía cinética, más la energía potencial, del sistema, simplemente va a ser, un medio, de, la velocidad al cuadrado, que en coordenadas polares, es básicamente, r punto cuadrado, más, r cuadrado, theta punto cuadrado, o sea, la parte, de la velocidad radial, más la parte de la velocidad, de la componente angular, de la componente tetatongo, más el potencial. La energía potencial, que tiene el sistema. Donde, recuerden que, al ser un sistema conservativo, la energía, va a ser, una cantidad conservada, una cantidad de movimiento. Esa es una constante movimiento. ¿Qué vamos a poder hacer? Debido, a que, el momento angular, es conservado, y lo que tenemos, oficialmente, es que, vamos a escribirlo aquí, con calma, un medio, de la masa, de, r punto cuadrado, más, r cuadrado, theta punto cuadrado, más el potencial, y si nos acordamos, el momento angular, es, la masa, por, r cuadrado, theta punto, nos damos cuenta, que, esta cantidad, que está acá, con esta cantidad, que está acá, son muy parecidas, en el sentido, de que, yo puedo decir que, puedo hacer el reemplazo, donde, theta punto, es básicamente, L partido, por, m, r cuadrado, lo reemplazo arriba, y lo que vamos a obtener, es básicamente, un medio, de la masa, por, r punto, cuadrado, más, esta cantidad, que está acá, que va a ser, r cuadrado, r cuadrado, l cuadrado, partido, m, cuadrado, r, a la cuarta, más, la velocidad, el, la energía potencial, y en este sentido, ya nos damos cuenta, que ese r, que está acá, nos tiene un 2 acá, esa masa, que está acá, eventualmente, con la masa, que está acá, si lo vamos a, expandir mejor, esto nos va a quedar, a separar directamente, m, r punto, cuadrado, más, un medio, de la masa, esa masa con la abajo, se cancela en una, nos va a quedar, l cuadrado, partido por, la masa, r cuadrado, de hecho, esto lo voy a incluir, ahí, más, de r, entonces, acá es cuando uno empieza, a reanalizar, los distintos casos, la energía, me sale un cuadrado, ah, no vamos a prender, ah, funciona, el, la energía, es una constante, de movimiento, y lo que tenemos acá, básicamente, es que la energía, es solo función, del, de r, y de r punto, o sea, básicamente estamos diciendo que, que es constante, pero, la única dependencia que tiene, es simplemente de la, de la distancia, y de la velocidad radial, desaparecimos la, la dependencia, en el ángulo teta, gracias a la conservación, del momento angular, entonces, en este sentido, nosotros podemos reagrupar, los términos, sabiendo de que eso, es el potencial, podemos reagrupar, este término, esos dos términos, que lo vamos a llamar, lo que se conoce como, el potencial efectivo, que básicamente, nos está diciendo, que esto que está acá, está tomando el rol, de una energía cinética, y todo el resto, va a ser el potencial efectivo, y nos va a indicar, nos va, va a representar, una proyección, de los posibles, de las posibles trayectorias, que va a tener un objeto, simplemente en el plano R, o sea, ya perdimos la información, en el plano, de la, de la variable teta, de la variable angular, simplemente estamos proyectando, aplastando toda la órbita, el movimiento que haga, angular y radial, lo estamos aplastando solo, en la componente radial, de tal manera que, nos estamos quedando, con esos términos, entonces básicamente, escribir de esta manera, el sistema, nos va a dar, una versión, un poco más simplificada, de lo que puede estar pasando, de lo que está acá, este término que está aquí, un medio de la masa, por R punto al cuadrado, va a estar indicando, una energía cinética, que, si es que el objeto, se mantiene en movimiento, tiene que ser siempre, mayor que cero, no puede ser negativo, ese término, no hay forma, las masas, no son negativas, y las velocidades al cuadrado, no son negativas tampoco, entonces es un término, que siempre es positivo, que va a implicar eso, que nosotros vamos a poder, definir regiones, donde, el sistema, tiene sentido físico, y regiones, donde el sistema, no tiene, no puede ser posible, donde son regiones prohibidas, y eso, utilizando un poco, la información, que nos da, el potencial efectivo, entonces, si hacemos las distintas, este es para un caso, donde el potencial, es un potencial, tipo colombiano, de ese estilo, 1 partido por R, menos 1 partido por R, vamos a definir, distintas regiones, primero, y que no lo puse aquí, primero, como, hoy nos vamos a usar el, vamos a poner, como esta cantidad, tiene que ser siempre, mayor que cero, como esa cantidad, tiene que ser siempre, mayor que cero, mayor o igual que cero, eso implica, que, la energía, menos, el potencial efectivo, en función de la distancia, tiene que ser también, mayor que cero, para que tenga sentido, R punto cuadrado, mayor o igual que cero, ahora, eso significa, que la energía total, del sistema, tiene que ser, tiene que estar, por siempre, por sobre, el valor del potencial efectivo, para que tenga sentido, entonces, si nos vamos de nuevo, a las curvas, aquí tenemos distintas curvas, esta curva que está acá, es lo que sería, el potencial solito, sin la parte, debida a la conservación, de un momento angular, esta parte que está acá, es la contribución, del momento angular, al potencial efectivo, y lo que está acá al medio, es la combinación de ambos, que nos da el potencial efectivo, exactamente igual, entonces, como yo les decía, esto es básicamente, una proyección, de las posibles órbitas, en el plano R, o sea, ustedes, si nosotros pudiéramos hacer, si nosotros pudiéramos hacer, el mismo gráfico, potencial, bueno, energía, energía, versus, R, versus, por ejemplo, theta, nosotros tendríamos, imagínense, con mi capacidad, muy mala de dibujar, que es el potencial efectivo, nosotros tendríamos, que las trayectorias, de nuestros objetos, por ejemplo, una partícula, que es una órbita, debería ser una cosa común, pero claro, como nosotros estamos proyectando esto, solamente en el eje R, vemos una línea, que está ahí, entonces, imagínense que, o también podrían poner, theta, o R theta, para que sea, o la coordenada X, la coordenada Y, como quieran verlo, pero básicamente, nosotros estamos aplastando, toda la órbita, simplemente, o la trayectoria, simplemente en el plano, R, por eso se ve de esa manera, el potencial, pero si, si la información importante, es que necesitamos, que R, menos el potencial efectivo, sea mayor, igual que cero, y la cantidad, de cuanto mayor, igual que cero, nos va a dar, los distintos tipos de órbitos, que después, vamos a ver, cuando resolvamos, las ecuaciones de movimiento, previamente tal, vamos a encontrar, que esas órbitas, están relacionadas, con secciones cónicas, por ejemplo, si nos encontramos, en el caso, ideal, o en el caso, donde, la energía, menos el potencial efectivo, es, igual a cero, al ser igual a cero, lo que vamos a estar obteniendo, es que, al ser exactamente igual a cero, quiere decir, que la velocidad radial, es igual a cero, y algo que tenga, velocidad radial, igual a cero, significa que siempre, mantiene su mismo, su mismo radio, su misma distancia, al origen, porque no se, no se puede, ni alejar, ni acercar, porque ese, ese término es cero, entonces, eso va a implicar, que un objeto, que mantenga siempre, su misma distancia, a un punto, va a estar definiendo, lo que es un círculo, si la energía, es mayor, o sea, que es mayor, que cero, la diferencia, de esta energía, es mayor que cero, pero, estamos todavía, en una región, donde nos encontramos, con el potencial efectivo, para r más grande, nos vamos a encontrar, en órbitas, que están relacionadas, con la elipse, la partícula, el objeto, solamente va a poder rebotar, entre las dos barreras, del potencial, del potencial efectivo, y eso es lo que nos define, la elipse, ahora, si nos encontramos, en el caso límite, donde, el objeto, toca el potencial efectivo, pero en infinito, es el caso, que nos define, una parábola, esto se va a ver más fácil, cuando resolvamos, la ecuación de movimiento, mañana, yo creo, cuando, porque ahora, nos vamos a entrar, más en otro aspecto, y si ahora, tenemos, demasiada energía, que ni siquiera, podemos tocar, al potencial efectivo, en infinito, nos va a estar definiendo, lo que son las hipérbolas, que son, ya son, órbitas, bueno, son trayectorias, en las cuales, el objeto, lleva tanta energía, que ni siquiera, se encuentra, ligado, al objeto, que lo, que está afectando, al movimiento, o sea, en el sentido de, si no me acuerdo, si recuerdo bien, este, este objeto, como se llama, Omaruma, Omauma, Omoamua, es un objeto, que tenía, debido a la, a la cinemática, tenía, características, de ser una, una trayectoria, hiperbólica, o sea, tenía tanta energía, que iba a pasar de largo, y nunca más, lo iba a volver a ver, en el caso de una parábola, podría, volverlo a ver, pero en infinito, con mucho tiempo, por el sentido, que cuando llega, llega al tiempo infinito, es cuando recién se detiene, y podría empezar, volver a, a regresar, mientras que la elipse, son los que siempre vienen, algunas muy excéntricas, o algunos cometas, que tardan 70 años, en volver, o algunas más reducidas, como los mismos, olvidar de los planetas, que son casi circulares, pero, formalmente son elípticas. Entonces, en la vida real, no existe, no olvidar las parabólicas, sino elípticas, muy, muy, muy grandes. Es que, el caso de la parábola, el caso especial, es un número exacto, exacto, y con la perturbación, en el espacio, no existe. Lo mismo que las circunferencias, vale, son todas elípticas, pero ya la hiperbola, ya no. Esas ya son otros, otro, otro, claro. Va a depender un poco de la, como les digo, mañana cuando veamos la, la solución propiamente tal, de la ecuación de movimiento, resolviendo desde la ecuación de Newton, se van a dar cuenta, de dónde salen las secciones cónicas, etcétera, 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 para evitar el, porque en esa parte, como que el FETER, pasa mucho, muchos goles. Bueno, de la misma forma, simplemente, analizando la energía, aquí estamos analizando, constantes de movimiento, no nos hemos puesto ni siquiera a resolver el sistema, ya podemos sacar información que es relevante. Primero que nada, utilizando el hecho de que la energía menos el potencial efectivo, es igual a esa energía cinética de movimiento radial, nos damos cuenta que, esto que está acá, que tenemos, un medio M, R punto cuadrado, podemos hacer, el viejo truco de, de despejar R punto, de despejar R punto, simplemente, vamos a tener eso que está ahí, con un más menos, y si nos damos cuenta, eso, no sé si, alguna vez lo vieron en algún curso anteriormente, pero, R punto, básicamente, viene siendo la derivada de R, en función del tiempo, y aquí tenemos el más menos la raíz, y nosotros podemos resolver este sistema, ya que, lo que está en este lado, solo depende de la distancia, o sea, de la distancia que a su vez, dependería implícitamente del tiempo, pero eso nos permite, poder encontrar, el tiempo que se demora un objeto, en dar, o sea, dentro de, de una distancia radial, dentro del rango, donde está permitido moverse, cuánto tiempo va a pasar, entonces, en este caso, simplemente, haciendo el truco, que a los matemáticos no les gusta, es básicamente, podemos separar, el diferencial de tiempo, de, la parte, de la raíz cuadrada, y básicamente, básicamente, si esto lo podemos integrar, en función del tiempo, lo que vamos a estar obteniendo, es que, el tiempo que se tarda, un objeto, en moverse, le voy a poner más menos que adelante, en moverse, de una posición inicial, a una posición, o sea, aquí está más que T, es T, en función de R, básicamente, nos tendríamos que dar el trabajo, de realizar esa integral, y de esa manera, nosotros podemos saber el tiempo, que tarda, en ir desde la, desde la R, desde R, igual a algo, por ejemplo, volviendo aquí a las, a las, ah sí, lo pude hacer, borrar todas las, si queremos saber, cuánto nos tardamos, a ir de esta sección, a esta sección, a ese punto, simplemente tendríamos que integrar, la energía menos el potencial efectivo, y de esta manera, podría obtener, lo que es, el, la trayectoria, el tiempo que se tarda, en hacer ese, ese movimiento, ahora bien, por otro lado, también podemos sacar información, sobre, la evolución de la, angular, y para eso, tenemos que sacar partido, a la conservación, del momento angular, ya que la conservación, del momento angular, nos relaciona que, la velocidad angular, teta punto, está amarrada, a la distancia, de tal manera que, si se acuerdan así, de forma muy rápida, MR cuadrado, teta punto, entonces, básicamente, estamos haciendo el mismo truco, de siempre, MR cuadrado, igual, de teta, a dt, mandamos el de teta, hacia arriba, hacia el de teta, del dt, en R cuadrado, y si esto lo integramos, lo que vamos a tener, es básicamente que, L partido por m, de la integral, desde un tiempo t cero, a un tiempo t, de dt partido por, r dt al cuadrado, es igual, a teta, en función del tiempo, pero aquí, tenemos un detalle, que es, cuánto vale, r dt, o en su efecto, cuánto vale, r de teta, dt, y esta forma, se resuelve, o sea, cómo se encuentra, esa dependencia explícita, depende, de forma específica, de, el tipo de potencial, y, de resolver, la ecuación de movimiento, partiendo de las ecuaciones de Newton, o del Lagrangiano, como Gramer, si al final, si ustedes, utilizan Lagrangiano, en cuanto a la ecuación de O, y Lagrangian, están obteniendo, las mismas ecuaciones de movimiento, que tendrían, utilizando las ecuaciones de Newton, la ley de Newton, que es importante acá, que, hasta donde recuerdo, las únicas órbitas, que son cerradas, y cíclicas, son las que vienen de, potenciales colombianos, en el sentido que, cuando yo le hablaba, de una elipse, me estoy refiriendo, siempre al caso, elipse, pensando en, potenciales colombianos, o de, uno partido por R, en el sentido de que, si tenemos, ese potencial, o el potencial, que es menos, lambda por, R, que sería el potencial, asociado por ejemplo, con un resorte, yo voy a tener curvas, que son, cerradas, órbitas cerradas, y que son, siempre en la misma posición, cualquier perturbación, o sea, si fuera un, un, R a la alfa, mi órbitas, tendrían, precesión, de, de la órbita, o lo, o por ejemplo, el caso que tenían, la precesión de, de Mercurio, en el sentido que, en principio, si nosotros modificamos, el objeto, va a empezar a hacer millones de vueltas, y no necesariamente, se va a cerrar, digamos que es el punto, emana la, la fuerza de, de atracción, en el caso, de gravitación, si esto es, distinto de, 1, 0.999, vamos a empezar a inducir, estas precesiones, eso, no se ve, o no nos podemos dar cuenta, a priori, en esto, porque simplemente, como les decía, nosotros estamos proyectando, la, la órbita, en el plano R, pero aquí, no estamos considerando, si es que la órbita, siempre va a tener, una misma distancia, al origen, o sea, que va a estar, como una elipse, pero va a ser una elipse, que va a estar, a su vez, girando, y el sistema, está manteniendo, el momento angular, y todo, no está, no hay, otro fenómeno raro, simplemente, el hecho de que, fuerza conservativa, que no cumpla la raíz, de 1 partido por R, en el potencial, la energía potencial, o proporcional a R, va a tener, ese tipo de, patrones, esa forma, es válida, para todo potencial, 1 partido en R, y luego en R, no, 1 partido, 1 partido por R, tiene soluciones, que no precisan, y las, las soluciones, que son proporcionales a R, todas las que están entre medio, van a empezar a moverse, van a empezar a girar, como la otra, las que son proporcionales, a 1 partido en R, a R, R, proporcional, o sea, el potencial, el potencial del resorte, y el potencial, colombiano, la otra cosa es, entonces, cuando yo elevo, 1 partido de R, o N, entonces, precesa, pero, la gráfica anterior, también describe su movimiento, en elíptica, no varía, pero, no me está indicando, porque solamente, eso es, te dice que va, va a tener un R, te va a decir que tiene un R mínimo, y un R máximo, porque son cuando, los potencian, cuando la energía, menor potencial efectivo, se hace cero, que son los puntos de regreso, pero eso no te está diciendo, que esto no está a su vez, girando, eso, ya, entonces, como les decía, esto en el caso, que estamos asumiendo, que la fuerza central, está, en un punto del espacio, pero como bien sabemos, los puntos del espacio, donde no hay nada, no los conocemos, o sea, desde el punto de vista, del contexto físico, entonces vamos a analizar el caso, si en vez de tener, un objeto, o sea, en vez de tener, un punto, donde sale la fuerza, sino, tenemos dos objetos, y cada uno emana, un potencial central, o sea, básicamente, que están interactuando, a través de un potencial central, donde, el objeto uno, siente, la fuerza del objeto dos, y el objeto dos, siente la fuerza del objeto uno, ese tipo de escenario, de nuevo, pero vamos a seguir suponiendo, que nuestra fuerza central, se manifiesta, en los lugares, donde están los objetos, o sea, hay una fuerza central, que nace, del objeto uno, y una fuerza central, que nace del objeto dos, y afecta al objeto uno, y viceversa, entonces, aquí, es donde, tenemos que empezar a recordarnos, y vamos a empezar a utilizar, un poquito más, los vectores, ya que, independiente de que nosotros, estamos en el marco de referencia, o en el sistema coordenado, donde el origen está aquí, en O, nosotros vamos a tener, la posición, del objeto uno, y la posición del objeto dos, vamos a poder definir, relaciones, entre ellos, a través de las diferencias, de vectores, o sea, la posición una, la podemos definir, en base a la posición dos, básicamente, porque es suma vectorial, y en este caso, si quisiéramos escribir, lo que son las leyes, de la ecuación de movimiento, a través de la segunda ley de Newton, tendríamos que tomar, que la masa, por la aceleración del objeto uno, del vector aceleración del objeto uno, tiene que ser igual, a la fuerza, que ejerce el objeto dos, en el objeto uno, y eso, en el contexto, de nuestra fuerza central, sería la función f, evaluada, en la distancia, entre dos y uno, o sea, simplemente nos va a interesar, la distancia, bueno, o los vectores, distancia, entre, el vector relativo, entre uno y dos, donde la dirección, va a estar relacionada, a la dirección, que va desde, dos y uno, el vector unitario de retongo, pero entre, la posición dos, y la posición uno, mientras que, para el objeto dos, va a ser tener, masa por aceleración, igual a la fuerza, en este caso, la fuerza de reacción, la fuerza que ejerce el objeto uno, sobre el objeto dos, y en este caso, la fuerza, al ser una fuerza central, va a depender de la fuerza, en la distancia, r de uno, con respecto a dos, que básicamente, es la misma que de dos, con respecto a uno, en módulo, solo cambia la dirección, y eso también va a afectar, a nuestro vector unitario, al retongo, de la fuerza central, que va a ser ahora, uno, dos, en vez de dos, uno, básicamente, uno va a ser menos el otro, simplemente porque, estamos cambiando, quien recibe, la fuerza, pero es en el contexto, que simplemente, nos estamos, nos dijeron, tenemos dos objetos, y que si cada uno, siente una fuerza central, que va en el otro, y nos tiramos, de forma directa, a resolver el problema, y cuando queremos, encontrar la ecuación de movimiento, tenemos la masa, masa por el objeto uno, por la aceleración uno, masa por la aceleración dos, y le vamos a echar para adelante, eso sería, una forma de actuar, y aquí nos vamos a complicar, porque después tendríamos, que estos vectores unitarios, van a empezar a cambiar de dirección, porque estos objetos, estos objetos, se pueden estar moviendo así, mientras que el otro, lo va a estar siguiendo, de otra forma, y para describirlo, desde este punto, va a ser un caos, entonces nos tenemos que ir, a un sistema de referencia, o un sistema, donde podamos describir, el sistema, de una forma un poquito, bueno, no, para el otro, ahí sí, un poquito mejor, para eso, como ya se lo había nombrado, un poquito en la clase anterior, para eso, muchos de estos problemas, se resuelven, de forma simplificada, o simplificamos, toda la física, si nos vamos al centro de masa, entonces, les recuerdo un poquito, al centro de masa, la posición del centro de masa, está definida, como un promedio ponderado, de las posiciones, donde la ponderación, es la masa, que tiene cada una, de las partículas, o sea, básicamente, que la posición, del centro de masa, por ejemplo, el punto rojo, que puse acá, la posición del punto rojo, la posición del punto rojo, indica el centro de masa, y esa posición, siempre va a estar, en la línea, que une, a las dos masas, y se va a acercar más, al objeto, que sea más masivo, entonces, en este sentido, tenemos que, el vector posición, del centro de masa, por la masa total, va a ser igual, a la suma ponderada, en este caso, de las masas, por las posiciones, y por otro lado, vamos a definir, el vector diferencia, el R1, menos R2, que básicamente, nos dice, que si este es el objeto 1, y este es el objeto 2, va a ser el vector diferencia, el vector relativo, entre ellos dos, simplemente, de agarrar esto, y resolverlo, o sea, en vez de tener, R grande, y R chico, como funciones, de R1, y R2, queremos, hacer el problema al revés, queremos definir, un sistema de referencia, R1, donde el vector R1, que está, está relacionado, al vector centro de masa, más una diferencia, en la dirección de R, básicamente, estamos haciendo, la suma vectorial, esa suma vectorial, con respecto, al, al, al punto 1, y al punto 2, estamos tomando, que R1, va a ser, va a ser, R, más, ese cachito, o R, más, este cachito de acá, esa expresión, nos va a quedar, de esta forma, que R1, igual, R, centro de masa, más, M2, partido por MR, etc, 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 ¿cuál va a ser, la ventaja de eso? y por qué va a ser, importante, utilizar el centro de masa, ya que vamos a poder, reescribir, lo que son, las ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones, que hoy, habíamos escrito, al inicio, simplemente, la segunda ley de Newton, en este marco de referencia, entonces aquí, lo vamos a hacer, súper rápido, para que, el tiempo, no nos pille, entonces teníamos, no sé si se acuerdan, como les va con la memoria, era R, igual, R, más, M2, MR, y el otro era, R2, igual, R, menos, M1, MR, ya, y la ecuación de movimiento, de un lado era, M1, R2.1, igual, FDR, R, M2, R2, dos puntos, igual, menos, FDR, R, si no me equivoco, si, no, está al revés, está, para el lado, ya, entonces aquí, si nos damos cuenta, de forma directa, aquí tenemos, R1, dos puntos, y R2, dos puntos, y acá tenemos, las posiciones simplemente, entonces, para llegar a la formación, de dos puntos, simplemente tendríamos, que derivar dos veces, cuál es la gracia, y qué es lo importante, de este, que simplemente, un cambio de referencia, de marco de referencia, no estamos haciendo, no estamos haciendo, un boost, o sea, en el sentido, no estamos moviendo, el centro de masa, simplemente, estamos haciendo, describiendo las posiciones, con respecto al centro de masa, significa que, si nosotros derivamos, como las masas, no van a cambiar, simplemente, las derivadas, van a afectar a R grande, y a R chico, de igual manera, entonces, eso significa que, R1, dos puntos, vector, va a ser, R2, dos puntos, más, M2, M, R2 puntos, y lo mismo va a pasar, con el R2, si lo reemplazamos acá, nos vamos a dar cuenta, primero que, vamos a tener, M1, R1, dos puntos, que va a ser, básicamente, M1, R grande, dos puntos, más, M1, M2, partido por M, por, R dos puntos, y el segundo, va a ser, M2, R2, dos puntos, igual, M2, R dos puntos, menos, M1, M2, partido por M, R, chico, dos puntos, y aquí, nos damos cuenta que, nos damos cuenta que, que esto no, no baja, no, porque llegó al final de la página, nos damos cuenta que, si sumamos estas dos cantidades, incluyendo la fuerza, si sumamos todo esto, por este lado, nos va a dar que, menos F más F, nos va a dar un cerito, cerito vectorial, y esta parte, si lo sumamos, nos va a dar que, estos dos términos, son exactamente iguales, pero con signo contrario, entonces también, cero, y nos va a quedar, M1, más M2, por R, punto, punto, y eso es básicamente, M, por R, dos puntos, o sea, básicamente, sobre el centro de masa, tenemos fuerza cero, suma de fuerza igual a cero, que tiene sentido, ya que en este caso, la fuerza central, simplemente, una fuerza interna, del sistema, de dos partículas, ¿se acuerdan cuando veíamos, fuerza interna, entre muchos sistemas de partículas, la única que eran capaces, de afectar al centro de masa, era la fuerza externa, o de dar torque al sistema, era la fuerza externa, pero la fuerza interna, se quedan ahí, porque en la izquierda, al sumar, va a cero, me pretende sumar, este, M1, por R1, aceleración, si lo sumo, acá, no, la parte izquierda, de esa ecuación morada, la parte izquierda, eso, sí, esto da, da cero, por el, porque aquí tenemos menos, o sea, más que, o sea, esto que está aquí, es eso, y esto que está aquí, es eso que está acá, entonces básicamente, como una fuerza, y la otra es la fuerza de reacción, suman cero, y nos está diciendo que el centro de masa, no sufre ninguna aceleración, debido a que, no hay fuerza externa, son todas fuerzas internas, un poco para aislarlo, con lo de la clase anterior, y ahora, como, a veces podemos sumar, en el caso que si restamos, las ecuaciones, en este lado, vamos a tener, S menos S, nos va a dar, menos dos veces la fuerza, bueno, quizás los vamos a restar al revés, vamos a hacer, menos, y más, por decirlo así, entonces tenemos, esto nos va a dar, dos veces F de R, por el retongo, igual, y la parte de acá, le ponemos un signo menos, y lo sumamos, nos queda con un menos, dos veces, M1, M2, MR, dos puntos, ya que, se nos cancelan estos dos, bueno, claro, no, no se nos cancelan, nos quedan dos veces, eso que está ahí, ya, eh, claro, o no, ¿me equivoqué aquí o no? Si sumamos, no, si suman, si lo suma y lo resta, perdón, a ver, vamos a hacer bien el cálculo, vamos a hacer bien el cálculo, ¿da eso? Nada, ya, eh, y claro, pues los dos se cancelan, y lo que vamos a estar obteniendo, bueno, ponemos el F acá, el menos acá, y esto va a ser, M1, M2, partido por M, era dos puntos, y lo que vamos a estar obteniendo, y lo que vamos a estar obteniendo, es básicamente, y esto que está acá, me falta un signo menos, el, que la suma de los, primero, que la, la aceleración que tiene el centro de masa es cero, y por otro lado, que, nos queda una ecuación muy parecida, a lo que teníamos cuando teníamos una fuerza central en el origen, y otro objeto girando, de masa M, pero en este caso, podemos reemplazarlo por un factor que se llama Mu, que se conoce como masa reducida, que es, M1 por M2, partido por M grande, o la suma de M1 más M2, básicamente, reobtenemos, el sistema de dos cuerpos, reobtiene, lo que teníamos antes, con el sistema de un cuerpo, el sistema de un cuerpo teníamos, nunca lo escribimos parece, bueno, pero, me entienden, volvemos a tener, antes teníamos solamente M, en el sistema de un cuerpo, en el sistema de dos cuerpos, tenemos que el centro de masa no se mueve, o sea, no sufre aceleración, se puede mover como velocidad constante, pero, la dinámica entre los dos objetos, o la dinámica entre, de la distancia relativa entre los dos objetos, o sea, la distancia entre el objeto 1 y el objeto 2, la masa, viene reemplazada por la masa reducida, que es una, que estoy destacando, entonces, como tenemos, recuperamos en forma, lo que es la ecuación de movimiento, o la ley de Newton, para el caso de un cuerpo, pero simplemente con el otro caso, con el caso de masa reducida, ¿qué más podemos sacar de acá de información? Que de nuevo, si tenemos el caso de una fuerza conservativa, si la fuerza central, que afecta a los dos cuerpos, es una fuerza conservativa, sabemos que la energía se conserva, pero, ¿cómo se ve esa, esa, conservación de energía, en el sistema, donde tenemos el centro de masa, básicamente, podemos hacer el cálculo, de forma rápida, rápida, o, bueno, o mejor no, por el tiempo, pero, básicamente, ustedes, hacen el caso, donde, toman la velocidad 1 al cuadrado, el vector, velocidad 1 al cuadrado, multiplicada por la masa, y el 1 medio, y el vector 2, lo escriben, en la base, del marco de referencia, del centro de masa, que en este caso sería, si se acuerdan, si tenemos las posiciones, de este estilo, R1, R, lo mismo vale, para las velocidades, básicamente, que, la velocidad 1, o, que igual a R punto, R1 punto, va a ser igual a, R grande punto, más, M2, M, R punto, y lo mismo para el R, R2, R2 punto, igual a, R punto, menos, perdón, menos, M1, M, R punto, y de esa forma, si hacen esa expresión, y la juntan, van a terminar que, su sistema, su misma energía, la misma energía mecánica, van a, van a encontrar, que la parte cinética, se divide en dos partes, la parte que está relacionada, con la energía cinética, del, centro de masa, asociada al sistema total, a la masa total del sistema, y, la energía cinética, relacionada, simplemente, a la variación, debido a la energía que está, que está contenida, la energía del movimiento, contenida, del movimiento relativo, de las dos partículas, o sea, básicamente, que está codificada, en la masa reducida, y en la distancia, relativa, r pequeña, ¿no? Yo había hecho, la velocidad, que, eso, 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 ah, pero, no es una imagen, entonces, aquí, simplemente, cuando hagan esto al cuadrado, le pasa al cuadrado, cuadrado, la diferencia, y cuando suben y resten, al sumar la energía cinética, se van a cancelar mucho los términos, y por eso queda esto separado, entonces, si tenemos eso así, y ya esto un poco nos está cantando, que vamos a poder hacer muchas de las mismas cosas, que teníamos con el primer caso que vimos al inicio de la clase, si queremos calcular el momento angular del sistema, con respecto al centro de masa, y aquí recuerden que cuando uno calcula momentos angulares, tiene que definir con respecto a qué punto del espacio lo quiere calcular, tenemos que hacer lo mismo, esto va a ser, la distancia, la distancia, entre el centro de masa, recordando lo que tenemos aquí, esto sería D1, y esto que está acá sería D2, y aquí teníamos el objeto que era verde, y aquí el objeto que era rojo, entonces la distancia D1, el vector D1, que es R1 menos R, producto cruz, el momentum 1, donde el momentum 1 es la masa por la velocidad 1, entonces ahí le sirve lo que hicieron en el ejercicio, en la parte anterior, lo suman con el momento angular de la distancia 2, producto cruz, el momentum 2, P2, y se van a dar cuenta que el momento angular del sistema, el centro de masa, no tiene un momento angular per se, porque aparte lo estamos definiendo con respecto al centro de masa, pero todo el momento angular, va a estar relacionado, siluamente, con el momentum, de la masa, asociada a la masa relativa, esto que está acá, masa por velocidad, esto viene siendo un momentum, la cosa que aquí en este sistema, la masa viene siendo la masa reducida, y la velocidad, es la velocidad, de la velocidad relativa, entre los dos objetos, de cómo cambia la distancia entre los dos objetos, por decirlo así, y ahí tenemos también el momento angular reducido relacionado con el con el sistema básicamente estamos haciendo podríamos agarrar casi todas las fórmulas que hicimos en la primera parte y es donde aparece M de hecho ponerle mu y podríamos tener la misma dinámica entonces mañana un poco vamos a resolver el sistema de ecuaciones para las ecuaciones de movimiento porque da lo mismo que estamos en dos cuerpos o en un cuerpo con una fuerza central el sistema se va a comportar de la misma forma según la ecuación de movimiento muy bien entonces ejercicios les voy a dejar dos problemas muy bonitos del del FETER el problema 1.10 que básicamente es un poco lo que hicimos ahora pero con más muñequeo algebraico para que le echen un ojo mañana les voy a liberar la primera tarea que básicamente está relacionada en parte con estos problemas y en parte con con problemas que vamos a ver mañana o el martes pero igual van a tener un par de semanas para resolver así que la materia la cubrimos antes de que de que sea la fecha de entrega de la tarea y eso no sé si tienen dudas la pregunta ¿quieren más ecuaciones? resolver ecuaciones de movimiento seguramente voy a parar la creo que hay un signo negativo en la masa reducida ¿en cuál? acá debería quedar un signo menos ¿no? sí pero eso me equivoqué en el látex el látex ¿qué es lo que tienen sin mano? ¿la fuerza? la fuerza o sea en cierta forma estaría replicando ese caso imagínate que estamos en el sol y solamente existe la masa 1 y algo que genera en el origen una fuerza atractiva sería ese caso y voy a parar la casa ¿qué es lo que tiene que ser?